A las 9 y 20 de este domingo, en el hospital italiano de la ciudad de La Plata dejó de existir la referente de derechos humanos E.B. Pastor de Bonafini a los 93 años. La titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo, venía acarreando problemas de salud, algunos de ellos crónicos, que la tuvieron internada en el nosocomio platense hasta su partida en horas de la mañana. A continuación le damos lectura al comunicado que emitió la familia de la referente sobre el particular. Con mucho dolor informamos que hoy a las 9 y 20 falleció E.B. de Bonafini. Agradecemos enormemente las demostraciones de amor, acompañamiento y preocupación que en estos días de internación en el hospital italiano de la ciudad de La Plata, como en toda su trayectoria militante, ha recibido mi madre. Son momentos muy difíciles y de profunda tristeza y comprendemos el amor del pueblo por E.B., pero en este momento como familia tenemos la necesidad de llorar a la madre de Plaza de Mayo, a E.B., en intimidad, por lo que iremos informando a partir de mañana cuáles serán los espacios para los homenajes y recordatorios. Desde ya no hay palabras que signifiquen realmente mi profundo agradecimiento para con el equipo de salud médico que durante tantos años la asistieron y cuidaron como, así también, al equipo médico, de enfermería, auxiliares y directivos del hospital italiano de La Plata, que durante los días de internación estuvieron al lado de mi madre cuidándola con mucho amor y respeto. La seguiremos encontrando a E.B. en la plaza y en las luchas de pueblo. Alejandra de Bonafini. Desde Locomoción Televisión, lamentamos la irreparable pérdida para la lucha por los derechos humanos y expresamos nuestra profunda simpatía con familiares y amigos de la referente. Gracias. Gracias.